Bueno, os voy a enseñar un campito que hay aquí, un camposanto. Ahí se ve el acueducto al final. Ahí se ve parte de las construcciones de la ciudad antigua. Y si seguimos un poco más para acá, vemos la catedral. Está muy bonito. Hacen día precioso. Hoy es lunes, 26. Y esto es lo que está, está bonito. Se ven las nieves nevadas allá al fondo. Bueno, gracias chicos. Esto es lo que me ha llamado la atención.